¿Sabías que la hacha suena? 2000 HES Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres Buena semana de entrenamiento Quizás lo único desagradable ha sido que algún jugador se ha tenido que perder alguna sesión por algún problema estomacal Pero bueno, vamos a tenerlos todos para el partido en Marín Y creo que hemos evolucionado bastante en el juego colectivo, que era lo que a mí me interesaba Y sobre todo lo que quiero ver es si somos capaces de jugar como estamos entrenando Porque eso es para mí lo fundamental Y espero encontrarme por un equipo duro Con gente veterana que conoce esta liga de superiores Bueno, a Lucho Fernández no, necesita la presentación, ¿no? Porque aún ha sido jugador ACB Pero Aramburu es muy buen jugador Tiene una mezcla de gente veterana y gente muy jovencita Bueno, creo que a mí los partidos que le he visto me han causado buena impresión Vamos a encontrar un equipo que aprieta mucho la línea exterior Quizás no tanto por dentro Que sus referencias ofensivas son los hombres grandes A partir de ahí son capaces de crear Que defensivamente podemos encontrarnos con defesas alternativas Pueden presionarnos después de tiro libre Nos harán alguna zona impar 3-2 con un hombre grande en el medio que es Holmes Que está llamado a ser uno de los jugadores importantes a nivel nacional Bueno, un partido que puede ser importante dentro de la pintura Pero también con buenas alternativas tácticas Que es algo que los entrenadores nos gustan Nete Capricho del calendario quiere que sea el tercer partido suyo en casa Uno ha ganado, otro ha perdido con dos caras bastante diferentes Sí, ha sido irregular Ha conseguido jugar muy bien contra Zornocha Muy bien Luego irse de 20 puntos Y el equipo vasco por ponerse a un punto Y casi darle la vuelta al partido Que luego lo ganan Y sin embargo con el partido de Fuenlabrada Se ven, desde el principio, se ven fuera Si bien es cierto que Fuenlabrada tiene un nivel de acierto tremendo No le funcionaron bien sus defensas alternativas Fuenlabrada fue capaz de meter bastante fácil contra la zona Y se vieron fuera desde el principio Intentaron y al final, bueno, casi maquillan un poco el resultado Pero han sido bastante irregulares Pero, bueno, tienen gente de calidad Yo me espero siempre el mejor equipo posible ¿Tienes la sensación de que esta semana se han corregido Los errores, sobre todo, que se han producido en el último partido? Bueno, cometimos errores Durante el partido Durante la semana estábamos entrando a bastante mejor nivel Bueno, quizás Quizás tenemos que dar ese pasito De hacernos más equipo Y poder jugar más colectivamente Pero bueno, yo creo que es lógico Que todavía hay mucho camino por recorrer Y que trabajar Y estamos en el camino Yo veo una buena predisposición En todos los jugadores Para conseguir hacer el baloncesto Que no es el que yo quiera Sino que es el que yo creo Que nos puede llevar a la victoria Y sumar, que es lo que quiero ¿Y la clave para ganar este partido? ¿Cómo podría estar? Yo creo que se va a decidir mucho en el juego interior En hacer una buena lectura De sus defensas alternativas Y posiblemente de detalles Porque ellos apretan mucho A los tres jugadores exteriores Y tenemos que tener una buena lectura del juego Para que nuestro juego ofensivo sea fluido Y evidentemente Que nuestro físico Sea preponderante en nuestra defensa ¿El Luis está bien? Sí Luis ha mejorado muchísimo Y está muchísimo mejor Tiene molestias Posiblemente las arrastre Durante toda la temporada Pero está mucho, mucho mejor ¿Y entiendes que la enfermedad De los pasos de los rupis Puede mejorarse en cualquier momento? Lo hacemos cada día Intentamos cada día mejorarlo Pero no es fácil Hay gente que lo corrige pronto Y hay gente que le cuesta mucho más A nosotros nos está costando en exceso Son demasiadas pérdidas Y luego son muchas pérdidas En situaciones que son de ventaja Que son canastas fáciles Situaciones de contratar Que en las que solamente tienes que doblar Y ellos tienen que subir la bola Y cometen pasos Entonces eso te hace Estar muy limitado Porque al final No puedes ganar solo metiendo Canastas en situaciones de 5 contra 5 En medio campo Sino que un equipo Para ganar con una cierta solvencia Tiene que anotar A campo abierto Y en situaciones de ventaja Y desventaja Y esas son precisamente Donde nosotros estamos cometiendo Las pérdidas De todas formas Menos preocupante Quizás sea juego interior Parece que Si está funcionando En algún momento Está funcionando Que Tiene la cosa muy clara Bueno Yo preocupado no estoy Me salgo cabreado del partido Cuando creo que no se han hecho las cosas Pero preocupado no estoy Sé que Vamos a hacer una buena campaña Y que vamos a jugar bien Y en el juego interior ¿Qué ocurre? Pues que se nos juntan los jugadores Que son los más jovencitos Mansur Caser es muy jovencito Kelsey es su primera experiencia en Europa Y Javier Carte Es su primera experiencia en Europa Entonces todo eso Se une A que Bueno Que vayamos Paso a paso Pero bueno Yo estoy tranquilo Porque creo que hay una buena predisposición Y seguro que vamos a hacer Un buen baloncesto El ver al caza en Pontevedra Al precio de los euros Supongo que Es de agradecer por parte de la gente también Bueno Pues espero que la gente de Pontevedra Se lo Se lo pase muy bien Y vaya Y que pague los dos euros Pero Yo entiendo una cosa Que Que no todos los equipos De una categoría Son iguales Con todo mi respeto a Marín Que es un grandísimo club Pero bueno Quizás nosotros Por la tradición Queremos mantener una estructura Porque queremos que esa estructura Va a ser lo suficientemente importante Para poder dar saltos más arriba Entonces eso Pues quizás cuesta un Cuesta un poquito más de De dinero Pero vamos Que son cosas En las cuales Solo me meto De soslayo Y además una vez se viaja en avión Otra vez se viaja Por lo menos Eso Así Somos Antes Parecíamos Ahora el otro día Parecíamos un equipo De ACB Y ahora parece un poquito La Mirliton Van Pero bueno Es así No pasa nada Nada Se hace bien Porque He consultado Nosotros podíamos habernos ido En un autobús Más pequeñito Pero creíamos que iba a ser más cómodo Por rapidez Y por comodidad del jugador Entonces Hemos optado por la Solución más cómoda Para hacerlo No significa No porque sea más barata Sino que creemos que sea más Más cómodo Sino que creemos que sea más